¡Aplausos! En la banda izquierda arranca el conileño, viene Calu, le secunda a la izquierda, Juan Gómez, balón para Juan Gómez, gran línea de fondo, la pone Juan Gómez. El balón se pasea entre las piernas de Adrián Gallardo. La coloca ya Manu, el mandato arriba, parece que le puede pegar de forma directa, finalmente va a centrar el punto de penalti y quiere encontrar la cabeza de Rodri. De ángulo, colorado, colorado, templa pelota entre Adrián Gallardo y Juan Gómez que llegaba a la espalda, no acertaron a rematar. El cuero lo recoge en el perfil izquierdo Antonio Bello, Antonio Bello con Juanma, se la perfina a la derecha, la pone Bello, va en el segundo palo. Oye, qué colorado, le podía haber pegado, creo de forma... El primero que consiga finalizar una de esas contras va a tener muy de cara este encuentro. La va a poner Juan Gómez, el balón al segundo palo, salió en falso, Manu no cazó el rechazo real, el colorado. Como Montes del colegiado Nazari le va a pegar Sosa, 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 arriba. Sí, bueno, ya nos deleitó Manuereya con un gol, lazo, desfarta prácticamente desde la misma posición. Le pega Manuereya hacia la pelota, el segundo palo de puños Manu. En segunda instancia lo hace Lua, no hay tiempo para más siluato a la boca del colegiado Nazari Luis Alcoma Montes. De verdad que está presionando y está aficiando mucho a los de Pepe, más segoso. Arrancó el segundo periodo, siluato a la boca, jugando line, el desplazamiento largo que está trabada en contra. Primero que el Jerez Deportivo no se debe dormir, ni mucho menos allá atrás, ¿no? Está cayendo en la patilla muchas jugadas y eso la alevrijana lo puede aprovechar con facilidad. El centro de Arriba, segundo palo, no llega a conectar con Antonio Bello, el cuero para Colorado. Le pegó repilantemente, mal desculando Manuereya. Sale Goya con la pelota jugada, enfilando la portería arriba al juego. Juan Gómez por dentro, el pase de pecho para Adrián Gallardo. Y fuera de juego, definió todo esto con sombrero de copa Adrián Gallardo. La de dos hombres, acumula gente, el Jerez Deportivo en el segundo palo, se lleva el balón. No llega el remate de ningún jugador azulino. La pelota de nuevo para Antonio Bello, la pega Antonio Bello. Para hacer daño arriba y no lo están demostrando en el partido, así que creo que estos minutos pueden ser muy valiosos si se consigue cambiar esa cara del Jerez. Recorta Jorge Herrero con Juan de Balón Llovido. Primer palo, el remate de Adrián Gallardo. Las manos directamente. Dentro de la área, parte derecha, le tapona a cualquier acción ofensiva. Rodri, pero consigue meterse hasta la cocina, le pega el primer palo. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto perder un punto para el Jerez Deportivo puede ser. Ojo a la peinada para Adrián Gallardo. ¡Taballo! ¡El palo! ¡El palo, Taballo! Impresionante primero, Adrián Gallardo se revuelve dentro de la área. Si le bato la boca, viene José Carlos, le pega José Carlos, fuera. Le pega José Carlos, fuera. Juaki, Juaki. Para Antonio Jesús, la meta arriba, quiere ganarla. Alejandro Padilla, el cuero para Díaz. ¡Madre mía! ¡Cuero de juego! Se te lo enseña la final, 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 final del partido. Quizás el empate más doloroso que pintamos aquí esta temporada en la radio oficial del Jerez Deportivo. ¡Más no! ¡Más no! Quizás el empate más doloroso que pintamos aquí esta temporada en la radio oficial del Jerez Deportivo. ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no!